La actriz Vera Cruzana, Salma Yek, compartió en su cuenta oficial de Instagram un video corto en el que se muestra con un bikini color durazno y haciendo un pequeño baile. En un traje de dos piezas, la protagonista del filme Frida, contoneó las caderas mientras jugaba con su pareo. La actriz mexicana escribió Bendito sea Dios que es viernes. Hasta el momento la grabación lleva más de 700.000 reproducciones y poco más de 2.000 comentarios. Sus seguidores aplaudieron a la actriz de 51 años con comentarios como, quisiera verme así a mis 50, viva la belleza mexicana y qué guapa mi Salma. Más noticias en MSN Salma Yek mueve sus curvas a ritmo de salsa. Video del Universal Haz click para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Conoce la motocicleta con motor de avión. El ex piloto de Fórmula 1, el brasileño Tarso Márquez, tuvo una idea genial. Actualmente se dedica a la customización de motocicletas y se le ocurrió combinar una moto única con motor de avión y unas llantas no solo enormes, sino únicas en su género. De verdad que llama la atención por dónde pasa. El Universal Este es el nuevo Mastan Bullitt llegará al mercado mexicano a inicios de 2019. El Universal Obesidad afectaba niños desde nacimiento. La obesidad infantil en la Ciudad de México aumentó desde los últimos 10 años del Universal. Saloon Cancelar 0013 Configuración desactivado HDHQS de los Salma Yek mueve sus curvas a ritmo de salsa. Salma Yek mueve sus curvas a ritmo de salsa. El Universal Ver más videos Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, qué mirar. Próximamente conoce la motocicleta con motor de avión. El Universal 1-7 Este es el nuevo Mastan Bullitt. El Universal 2-15 Obesidad afectaba niños desde nacimiento. El Universal 3-8 Procuraduría capitalina investiga pelea viral entre jóvenes. El Universal 1-6 Decomisan 50 toneladas de cristal a cártel de Sinaloa. El Universal 0-27 Fiscal Fue un ataque directo contra Fabio Melanito. El Universal 0-34 AMLO anuncia consulta sobre nuevo aeropuerto. El Universal 1-7 Se estampa Mastan en pilares de periférico. Hay dos muertos del Universal 0-43 Elisa Alaniz, López Obrador y el regreso de Aristegui. El Universal 2-47 Testimonio del hombre que salvó al niño en Chimaluacán. El Universal 0-58 El último vals de perlita. El Universal 0-40 Merecemos un gobierno que hable con la verdad. Berman El Universal 4-33 Almohadilla al cierre. En el Universal El Universal 1-7 Lo que sabemos de la muerte de Fabio Melanito. El Universal 0-53 Así surgió la mante concha. El Universal 0-46 La niña con un coeficiente superior al de Einstein. El Universal 0-46